... Bien, el problema de la basura aquí en el Estado de Mérida ha sido uno de los problemas más significativos en el Estado. Como podemos observar, la gente se ha organizado de alguna u otra manera para protestar en contra precisamente de este problema que mantiene a toda la ciudad como un basurero. La denuncia que hacen los habitantes de este sector, específicamente acá en el sector del Llanito, es a que recojan la basura. En distintas comunidades se ha visto la misma preocupación y bueno, acá está el descontento. El señor Lester Rodríguez, que es el alcalde de acá del municipio libertador del Estado de Mérida, pues ha hecho caso omiso a estas denuncias y a estas demandas que pide la gente precisamente para prestarle atención a la salud de todas las comunidades. Entonces, bueno, Tatuí Televisión haciendo un reportaje para dar a conocer los problemas que existen con respecto a la basura.